Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Miguel Mendoza y este es el programa de deportes que les presento los días lunes, miércoles y viernes a través de Darío Medios y Radio Darío. Voy a empezar con el béisbol y es que hay que destacar que el pitcher nicaragüense prospecto ribense Carlos Rodríguez gana por segundo año consecutivo el premio al pitcher más destacado de su organización los cerveceros de Milwaukee que este año lo subieron desde AA a AAA. Este año lo comparte con Robert Casse después de su extraordinario trabajo en donde alcanzó nueve victorias, seis derrotas, una destacada efectividad de 2.77 y una impresionante frecuencia de ponches logrando fusilar a 152 bateadores. Destacadísimas cifras por segundo año consecutivo y de esta manera su futuro es alentador. Ya debutó en la categoría AAA, no fue un trabajo tan resonante pero sí lo suficientemente bueno para creer que el otro año sí será pitcher de las grandes ligas. Es la segunda vez que recibirá esta distinción, mañana lo premiarán, mañana estará recibiendo el premio del año pasado y el próximo por supuesto. Ahí estará otra vez Rodríguez como uno de los prospectos más brillantes que tienen los cerveceros de Milwaukee. A propósito, Milwaukee ya clasificó a post temporada. Los equipos que ya tienen seguro su pase son los Orioles de Baltimore, Tampa, el equipo de Erasmo Ramírez, los mellizos de Minnesota, los Doyers de Los Ángeles, los Bravos de Atlanta y Milwaukee que va esta vez a la post temporada. Teníamos rato de no verlo metido en la pelea. En el fútbol nacional, el conjunto del Real Estelí, que logró un desempeño destacadísimo en la primera ronda de la Copa Centroamericana, terminando segundo en el grupo B, consiguiendo dos grandes victorias, se enfrentará este día miércoles allá en el estadio de Estelí. En el estadio Independencia, al equipo del Zapriza, el dominante equipo costarricense, el día miércoles allá en Estelí. El Zapriza terminó como líder del grupo A. El conjunto de Estelí fue su líder del B. Estelí va a presentar un estadio bastante mejorado. Podíamos ver algunas imágenes que se divulgaron donde van a estrenar una sala de prensa enorme. Recuerde que ahí en Estelí hay mucho dinero y Fidel Moreno es el dueño del estadio del fútbol y de lo que hay alrededor. Por lo tanto, tiene plata para hacerle las mejoras que se le están haciendo a este estadio y lo van a lucir remozado en este partido ante el Zapriza en la Copa Centroamericana. Erasmo Ramírez lamentablemente permitió dos honrones ayer. No fueron buenos sus últimos dos trabajos y de esta manera pierde puntos con esto de querer estar en el equipo de Tampa para la postemporada. En los próximos días ya se va a definir la lista de 26 peloteros que tendrá Tampa. En estos momentos andan rondando los 30 en el roster. Por lo tanto, hay unos peloteros que quedan fuera. Pues estamos esperando de que el nicaragüense sea uno de los que está en el equipo y podamos tenerlo en la postemporada, en el mes de octubre. El Nica trabajó ante el conjunto de los azulejos de Toronto y ayer le batearon dos honrones. Uno se lo pegó Bob Bichet y el otro Vladimir Guerrero. Un gran duelo que tuvo con Guerrero. No pudo culminar un buen episodio porque había sacado a los dos primeros aos y después le batearon de cuadrangular. De tal manera que aún está pendiente si Erasmo hará el equipo con Tampa para la postemporada, que es lo que todos nosotros deseamos. Lionel Messi lesionado y se desconoce si va a jugar en la final de la Youth Open Cup. Ahí en una de las tantas ligas que tiene el fútbol de Estados Unidos. La final es este miércoles contra el equipo Houston Dynamo. Y estábamos viendo que si Messi aparece con el equipo del Inter de Miami, ya se perdió unos encuentros. Y la verdad es que está el dilema, está el interrogante si jugará esta final con el equipo de Miami. En el fútbol de España, el conjunto del Atlético de Madrid le ganó el derbi al Real Madrid. Tres goles a uno en la sexta jornada. El Madrid se vio muy pequeño, muy flojo y el Barcelona por su parte logró una remontada espectacular y logró tener una victoria. En cambio, el Real Madrid perdió con uno de sus rivales principales de la liga española, como es el Atlético de Madrid, con quien se disputan la fanaticada de Madrid. El Consejo Mundial de Boxeo dio a conocer un cinturón que será entregado al ganador de la pelea de Saúl el Canelo Álvarez y Yermer Charlotte, que se va a celebrar este 30 de septiembre. El ganador se lleva un cinturón conmemorativo Puebla 2023, dice Mauricio Sulaiman del Consejo Mundial de Boxeo, que es elaborado por artesanos. Por lo tanto, es un cinturón muy valioso, como siempre el CMB, dándoles un poquito de valor al cinturón. Recuerden, en las alturas los organismos son como apartados y tienen que presentar un cinturón con algo de valor agregado, para que de alguna manera los boxeadores, que son los que pagan las sanciones de los organismos, pues se vean animados a tratar de ganar dichos cinturones. Ahí en Nicaragua sigue la preparación para la Liga Profesional de Béisbol. Los cinco equipos ya empiezan a hacer contrataciones de jugadores extranjeros, el Boer, el Chinandega, León, Estelí y el Rivas son los cinco equipos que estarán jugando la Liga Profesional, que tendrá un total de siete extranjeros por equipo. Cuatro de los cinco equipos ya tienen garantizados los managers. El único que hace falta por definir es el conjunto de gigantes de Rivas. ¿Quién será el timonel de la escuadra del sur? Es lo que en estos momentos no se conoce. Así culminó las noticias deportivas. Mil gracias a todos. Suscríbanse al canal de Radio Darío, Darío Medios, que aquí les tenemos estas y muchas más informaciones. Mil gracias.